Esa chica tiene swing, esa chica tiene swing, esa chica tiene swing, tiene swing, tiene swing ¡Ahí está! Caminando por la calle en una noche de estrellas Yo he visto un grupo de chicas y hay una que estaba buena Yo he visto un grupo de chicas y hay una que estaba buena Cuando paso por su lado sentí la mirada de ella Y cuando yo me di vuelta la vi mover las caderas Esa chica tiene swing, esa chica tiene swing Esa chica tiene swing, tiene swing, tiene swing Esa chica tiene swing, esa chica tiene swing Esa chica tiene swing, tiene swing, tiene swing ¡Ahí está, Julio! ¡Qué bueno! Caminando por la calle en una noche de estrellas Caminando por la calle en una noche de estrellas Yo he visto un grupo de chicas y hay una que estaba buena Yo he visto un grupo de chicas y hay una que estaba buena Cuando paso por su lado sentí la mirada de ella Cuando paso por su lado sentí la mirada de ella Y cuando yo me di vuelta la vi mover las caderas Y cuando yo me di vuelta la vi mover las caderas Esa chica tiene swing, esa chica tiene swing Esa chica tiene swing, tiene swing, tiene swing Esa chica tiene swing ¡Bueno! Señores bailó Silvina Escudero ¡Muy bueno!